Hemos terminado un Consejo de Seguridad extraordinario por instrucciones del Presidente Iván Duque convocamos a este Consejo de Seguridad con el fin de analizar los hechos de orden público que se presentaron en este fin de semana analizar la apreciación de seguridad por parte de nuestros mandos regionales, militares y de policía lo mismo que la apreciación de los señores alcaldes y el señor gobernador que nos acompañó en esta tarde de hoy con el fin de tomar decisiones respecto a mecanismos de seguridad que se deben profundizar y particularmente frente a los hechos señalados que sucedieron a lo largo de este fin de semana lo primero sea reiterar como colombiano, como Ministro de Defensa y con las instrucciones del Presidente Iván Duque el compromiso que tiene nuestra fuerza pública, la fuerza militar, la policía, los soldados y policías de Colombia con la seguridad del Cauca Cauca es un departamento que sufre un dilema, un dilema de una capacidad, un potencial, una riqueza agrícola, ambiental, cultural pero a la vez es un desafío fundamental en seguridad por ese fenómeno del narcotráfico y por la presencia de las disidencias de la FARI y el ELN que afectan la vida y la tranquilidad de los caucanos por eso reiteramos el compromiso que ha sido de siempre la administración del Presidente Iván Duque y de nuestra fuerza pública de estar del lado de los caucanos teniendo en cuenta el trabajo que se viene haciendo con el propósito de cumplir tres objetivos con este plan militar y policial en el Cauca en primer lugar, nuestro objetivo de proteger la vida a través de desarticular esas organizaciones terroristas como son las disidencias de la FARI y el ELN que son los mayores enemigos del Cauca el objetivo de tener una presencia en cada municipio, en la costa pacífica en las montañas y aquí en los centros urbanos para proteger la vida y la tranquilidad y el objetivo de avanzar especialmente en disminuir esas rentas criminales que alimentan la violencia en el departamento con base en esos objetivos, por supuesto, hemos desarrollado a lo largo de los últimos años una presencia sustancial de fuerza pública aquí en el departamento 6.280 hombres de nuestra fuerza pública hacen presencia de nuestro ejército nuestra armada y nuestra fuerza aérea y alrededor de casi 2.109 hombres de policía con presencia en los cascos urbanos lo mismo que en nuestra policía rural con el fin de garantizar y avanzar en esa seguridad y cumplir esos propósitos en los cuatro hechos que se presentaron en este fin de semana como es el caso del artefacto explosivo carrobomba en Argelia que afectó el complejo municipal, la alcaldía el caso de los hechos presentados con los asesinatos en Bolívar el caso del secuestro en Páez, del Alcázar y después el asesinato de esta persona allí secuestrada lo mismo que en el caso de Miranda podemos señalar que en tres de estos hechos los que estuvieron involucrados directamente son disidencias de la FARC o el ELN especialmente se analizó hoy el caso de Argelia, Cauca en donde presuntamente el grupo armado organizado de disidencias de la FARC de la Carlos Patiño está detrás de su actuar criminal en contra de los ciudadanos en Argelia y frente a ese hecho por supuesto lo condenamos pero seguimos adelante en la protección y la recuperación de Argelia en ese municipio en el caso de Bolívar presuntamente vinculado a este homicidio está el ELN para lo cual se ha creado un grupo especial de investigación con el fin de esclarecer ese hecho y capturar a los responsables lo mismo sucede en el caso de disidencias de la FARC con el caso que se presentó con el secuestro y después asesinato en PAES, Belalcázar, en estos hechos vamos a hablar entonces de específicamente lo que ha sido discutido y acordado en este Consejo de Seguridad a lo largo de este Consejo de Seguridad se buscó por supuesto entendiendo que los enemigos del Cauca son estas disidencias de la FARC y del ELN continuar con esa ofensiva de acciones de contención, disuasión y desarticulación de estas bandas criminales particularmente con el énfasis que se ha venido haciendo en los municipios de Cauca pero especialmente con lo sucedido en Argelia por lo tanto se ha destinado un grupo especial de 459 soldados que están dedicados a la recuperación militar de Argelia en el caso de Bolívar la presencia de 376 hombres con 2 pelotones para garantizar seguridad en el área rural y en el caso de Miranda 370 hombres con 6 pelotones también con el fin de garantizar seguridad en ese municipio en este proceso se ha tomado la decisión también de desarticular esas organizaciones a partir de los principales cabecillas que en lo que se ha evidenciado en los últimos meses se ha tenido logros importantes con neutralizaciones y capturas en el caso de las disidencias de la FARC Carlos Patiño alias Juan Carlos neutralizado alias Alacrán neutralizado alias Walter neutralizado capturado alias el Paisa capturado alias el Tío neutralizado alias Jonathan neutralizado y ala Jorge capturado también por eso teniendo en cuenta que en las semanas recientes se han identificado información de inteligencia y en especial a partir de la información que surgió el día de hoy se van a ofrecer unas recompensas adicionales por quienes pudieron haber sido presuntamente los autores materiales o explosivistas de este atentado con artefactos explosivos por eso por el caso de alias Kevin jefe de esa estructura se ofrecen 50 millones de pesos alias el zorro explosivista de esta estructura 50 millones de pesos y alias Matorro para quienes suministran información que lleven a la captura o a la ubicación de estos responsables en el caso especial de Argelia se mantiene la ofensiva para recuperar a este municipio hoy centro de cultivos ilícitos centro de una disputa entre las disidencias de la FARC y el ELN sobre todo alrededor del corregimiento del plateado que genere este tipo de afectaciones y por supuesto presuntas reacciones como es el caso de este artefacto explosivo por eso teniendo en cuenta que los autores intelectuales presuntamente podrían ser alias el mocho se eleva esa recompensa a 200 millones de pesos y para alias Maecha 100 millones de pesos alias Marco Pacífico hasta 100 millones de pesos en este caso es de cabecilla del frente de José María de Serra del ELN alias El Indio pues desde cabecilla del frente Manuel Vázquez 100 millones de pesos y alias Jairo de la segunda Marquetalia hasta 100 millones de pesos son ellos los que hoy en esa disputa están afectando con violencia con intimidaciones con disputas entre porrentas criminales la tranquilidad de Argelia en el caso de Argelia se ha señalado también el trabajo de fortalecimiento de la protección del alcalde un grupo especial una cápsula jurídica entre la Fiscalía General la Dijín de nuestra Policía y la Dipol con el fin de recolectar la información de inteligencia pruebas técnicas que permitan esclarecer estos hechos adicionalmente se ha dispuesto por parte de la unidad de víctimas del gobierno nacional una valoración de las afectaciones de los vecinos a la alcaldía y las instalaciones cercanas con el fin de poder dar un apoyo para la recuperación de esa infraestructura refiriéndonos al hecho de Miranda se ha determinado en el caso que los hechos que sucedieron en Miranda después de la captura de los presuntos responsables del delito de asellamiento de tierras y posterior al ataque que se da a la estación de policía de Miranda por parte de nuestra Policía Nacional y lamentando esos hechos que finalmente terminaron con el hecho de una persona fallecida otras dos heridas de inmediato desde ayer por parte de la Policía Nacional se decidió que el inspector general de la policía viniera aquí al departamento del Cauca abriera una investigación que está desarrollándose todas las acciones investigativas con el fin de recoger pruebas y testimonios a fin de establecer y dar claridad de los hechos y avanzar en las investigaciones disciplinares y penales que corresponden además de colaborar como quedó establecido hoy con la investigación que por poder preferente va a asumir la Procuraduría General de la Nación por supuesto se ha tomado la decisión que la Policía Nacional realizará de manera selectiva relevo de personas en la estación de Miranda con el fin de facilitar la investigación y poder avanzar en el esclarecimiento de los hechos se ha acordado también un grupo de trabajo especial entre nuestra Policía Nacional y la Fiscalía para avanzar también sobre las capturas y los presuntos delitos que se hubieran podido cometer tanto en el delito de avasallamiento de tierras como en el ataque a la estación de policía finalmente se tomaron varias decisiones respecto a medidas de protección de los alcaldes fueron solicitados especialmente por varios alcaldes revisar las medidas de protección se acordó que nuestra Policía Nacional en conjunto con la unidad de protección y el apoyo y coordinación del Ministerio del Interior se van a realizar unas medidas de protección para los señores alcaldes que así lo mencionan dos acciones fundamentales como seguimiento a varios de los planteamientos que hicieron los alcaldes una especial una solicitud de profundizar los programas de prevención de reclutamiento forzado y la activación del mecanismo de búsqueda de aquellos reclutadores de menores de edad en el departamento para estos grupos armados se activa un grupo especial entre nuestro ejército y nuestra policía nacional ya se ha recuperado a nivel nacional por parte de nuestro ejército más de 600 menores de edad que han sido puestos a disposición del ICBF pero aquí hubo una solicitud especial particularmente del alcalde de Caldono de tener énfasis en ese trabajo de cómo prevenir el reclutamiento forzado se ha señalado también una disposición por parte de la policía nacional en los municipios de Huachine y Puerto Tejada de un desarrollo de una acción investigativa y proceso de acción en contra de las pandillas o grupos que vienen desarrollando en relación de actividad de microtráfico u otro en esos municipios acciones investigativas de judicialización pero también de prevención con la policía de infancia y adolescencia queremos también señalar que surgió hoy el tema de tierras y la disputa de tierras se determinaron dos acciones concretas en ese proceso en primer lugar con el liderazgo del ministerio del interior se va a desarrollar una mesa interétnica donde viene participando la defensoría del pueblo y en la cual también participará las autoridades locales y el ministerio de defensa con el fin de discutir con el ministerio de agricultura la fiscalía el ejército de la policía esta mesa interétnica para avanzar las diferentes concertaciones frente al tema de asignación de tierras allí participará el ministerio de defensa y se ha creado un grupo especial en otra arista del tema de tierras entre nuestra policía nacional y nuestro ejército para avanzar en los procesos de judicialización de casos particulares por apropiación por el tema de invasión de tierras utilizando hoy el mecanismo de la ley de seguridad ciudadana por el delito de avasallamiento de tierras finalmente quiero reiterarle a los caucanos tal y como lo ha señalado el presidente Iván Duque con el mandato que nos da hoy de venir aquí al Cauca que estamos del lado de los caucanos que hemos estado con la presencia de nuestra fuerza pública porque sabemos que solo trabajando con las autoridades como gobernadores alcaldes trabajando con los soldados y policías de Colombia y con la comunidad avanzaremos en ese desafío de combatir la mayor amenaza que existe a Cauca que es el narcotráfico y estos grupos armados ilegales todos los días trabajamos dando resultados solo hoy gracias a un trabajo conjunto de la fuerza naval del pacífico se logró la incautación de casi tres toneladas de cocaína con dos lanchas y un semisubrigible cerca en esta costa pacífica nariñense en esta zona del país todos los días trabajamos por eliminar esas rentas criminales que generan violencia todos los días trabajamos por avanzar en la seguridad tal como son los operativos hasta que recuperemos el plateado el último punto donde se concentra la mayor violencia que existe en Argel y que genera esta acción que afecta la vida y la tranquilidad de los caucanos de todos los ciudadanos en Argelia por supuesto cuenten siempre con todas nuestras fuerzas trabajaremos por proteger la vida la obra y la tranquilidad de los caucanos quiero dar la palabra al señor gobernador del departamento del caucano muchísimas gracias señor ministro celebramos por supuesto la presencia suya en el departamento con toda la cúpula militar donde valoramos muchísimo la revisión y el despliegue de todas las capacidades de nuestra fuerza pública para generar mejores condiciones de seguridad en el departamento del cauca creemos que y lo hemos dicho siempre que es muy importante para el cauca esa presencia integral en el territorio donde requerimos también de la inversión muy importante para Argelia y lo hablamos del consejo de la recuperación de la estructura del centro administrativo como la terminación por supuesto de la vía Argelia Balboa que requiere de un adicional de recursos también celebramos muchísimo que se despliegue toda la capacidad investigativa con la presencia del general Castrillón para dar celeridad a la investigación en lo ocurrido en Miranda donde pierde la vida una persona y dos más resultan heridas en los hechos que ya se conocen y que usted nos ha expresado claramente señor ministro también todo lo que se ha manifestado acá en términos de la recompensa de los posibles autores de los hechos y un último tema que es el conflicto social por la tierra que también pasa a la agenda para poder revisar y que hacia adelante estas fincas se puedan adjudicar a los sectores étnicos que tengan arraigo en esos determinados territorios muy bien muchas gracias señor gobernador a los señores alcaldes a la alcaldesa encargada de los entes de control gracias por su participación quisiera dar la palabra al general Vargas director general de la policía para específicamente referirse a las decisiones y a los hechos previos y posteriores el mirando el día de ayer primero de mayo primero indicarle al país que durante todo el día la manifestación pública y pacífica sucedió así de manera pacífica en algunas otras partes del mundo en grandes capitales ocurrieron disturbios violencias capturas en Colombia no pasó nada trabajo de la fuerza pública enorme en términos de mantener las condiciones de seguridad y de convivencia de todos los colombianos señor ministro el día de ayer fuimos informados desde medio día de una situación que se estaba presentando en dos haciendas en el municipio de Miranda en donde se invadieron hubo avasallamiento de personas en esas dos haciendas quema de caña como consta en varios videos que van a ser proporcionados a la Fiscalía General de la Nación se obstruyeron vías para presuntamente facilitar estos hechos delincuenciales hubo una intervención de la policía y se capturan dos personas que están siendo judicializadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por estos dos venidos posterior a eso soy informado por el mando regional y del departamento sobre un ataque a las instalaciones policiales y luego en que en medio de estos hechos que son hoy materia de investigación en Miranda fallece una persona y dos más son heridas de inmediato se dispuso la presencia del inspector general de la policía a Miranda con un equipo del grupo especial de investigación y les recuerdo a los colombianos que hoy estamos realizando esa investigación con la nueva ley disciplinaria de la policía nacional que entró en efecto en aplicación a partir de marzo de este año y que fue aprobada por el Congreso de la República a finales del año pasado de igual manera se desplazó un equipo especial también de asuntos internos de la dirección de inteligencia de la policía y de investigación criminal del nivel central de la Dijín de nuestra institución para facilitar la información que requiriera de manera oportuna la Fiscalía General de la Nación se han tomado ya varias diligencias desde el día de ayer en términos de tener el máximo de información y no puedo dar información para no impedir para que no se impidan las decisiones que va a tomar el Inspector General esperamos que de la manera más rápida clara oportuna contundente si es que es del caso y en el debido proceso frente a los hechos sucedidos en Milano se determinó hoy aplicando la nueva ley disciplinaria a solicitud del Inspector General la suspensión de dos funcionarios de la Policía Nacional que tiene efectos a partir de la notificación de ellos en los próximos minutos en la próxima hora surtidos los trámites legales de acuerdo con la ley quiero reiterar que precisamente las facultades que fueron otorgadas en esta ley nos permiten frente a estos hechos tomar decisiones como es oportuna rápida para que haya debido proceso pero también celeridad procesada hemos recibido una noticia hoy en el Consejo de Seguridad muy importante por parte de la Procuraduría de en primera instancia tener un acompañamiento especial y está siendo priorizado esta investigación por parte reitero de la Procuraduría General de la Nación y si así lo requiere como también quedó en la ley disciplinaria aprobada por el Congreso de la República que opere el poder preferente para lo cual daremos toda la información recolectada hasta el momento a la Procuraduría General de la Nación de igual manera el General Ruiz el Comandante de la Región ordenó el relevo de los funcionarios de la Policía Nacional a fin precisamente de que con la mayor rapidez el Inspector General tenga todos los elementos que deben obrar dentro de la investigación disciplinaria para que como lo dice la ley y quiero repetirlo muchas veces porque para eso es que fue cambiada la ley las decisiones sean lo más rápida posible en el debido proceso en el debido proceso han sido puestos señor Ministro y a todos los colombianos todos los elementos que nos ha requerido la Fiscalía General de la Nación en tiempo récord quiero indicarlo señor Ministro han pasado apenas 24 horas y se han dado cumplimiento a la Fiscalía General de la Nación de poner todos los elementos desde esta mañana que nos ha requerido para que también esperamos que sea así los resultados de la investigación sean rápidos y oportunos dentro del debido proceso con todas las garantías constitucionales también le hemos pedido hoy en el Consejo de Seguridad con los funcionarios de la Dijín que han llegado para continuar la investigación frente a los hechos delictivos que sucedieron en estas dos haciendas en Miranda Cauca y estamos colocando con reitero todas las pruebas que los elementos materiales y la evidencia física que fueron recaudados ayer para poner a disposición a las dos personas capturadas se lo dije al alcalde de Miranda celeridad nuestra total transparencia total respuesta a la comunidad de Miranda porque esa policía es de Miranda esa policía ha protegido a las personas que habitan allá ha capturado delincuentes ha combatido el narcotráfico ha estado de la mano de las comunidades indígenas con ellos realizamos todos los días programas con ellos todos los días nos reunimos son unos hechos lamentables un saludo especial a las familias de las personas afectadas y esperamos de la manera más rápida de acuerdo con la ley disciplinaria tener respuestas oportunas a la opinión pública y por supuesto a las personas de Miranda y al alcalde como ha sido el compromiso hoy de la policía nacional de manera rápida transparente y contundente